El destacado taekwondista nacional, Peter López, logró adjudicarse el título de campeón del abierto mundial de Canadá, disputado en una ciudad de Montreal y que contó con la participación de luchadores provenientes de Cuba, China, Croacia, Alemania, Francia, México, Holanda, Estados Unidos, entre otros. López que participó en una categoría de menores de 68 kilos, se impuso con claridad en la final con un contundente 7 a 1 al estadounidense Moriá, demostrando que es uno de los mejores exponentes del taekwondo en el contexto internacional. Este nuevo logro de Peter López le permite sumar valiosos puntos para el ranking mundial. Nuestro compatriota, hasta antes de esta competencia, se encontraba en el noveno puesto con 37,54 puntos en el ranking mundial de la categoría de menores de 68, según el ranking mundial del mes de mayo. Seguramente con este logro subirá algunos escalones. Otra vez Peter nos dio una alegría al país.